de la ciudad de Bogotá. Sea bienvenido a esta su segunda emisión de su informativo Noticiel punto MX. Mi nombre es Sandra Ballesteros y a continuación le presentamos las noticias más relevantes en seguridad, espectáculos y deportes. Quédese con nosotros. Huracán Huila se hace presente principalmente en Puerto Vallarta. ¿Qué tal seguidores de Noticiel? Estamos transmitiendo desde el malecón del municipio de Puerto Vallarta donde esta mañana ya se resiente el paso del huracán. Las olas alcanzan hasta unos tres a cuatro metros que impactan el malecón vallartense. Para esto las diversas autoridades como la cuarenta y una zona militar han implementado el plan DN3, han hecho evacuaciones durante esta madrugada, así como también recorridos en el municipio de Puerto Vallarta, así como también en la zona de Cabo Corrientes. Vamos a ver lo que nos explicó el jefe del estado mayor de la cuarenta y una zona militar. La mañana de ayer apoyamos en la en el asoramiento de la colocación de dos albergues en el municipio de Siguatlán. También colaboramos en la remoción de algunos árboles que obstruían las las carreteras que va de Melaque hacia la huerta. Aquí en Puerto Vallarta coadyuvamos durante la noche de ayer a evacuar a ciento cuarenta y ocho personas, noventa y un adultos y cincuenta y siete menores. Y en el municipio de Siguatlán evacuamos a treinta y nueve personas, once mujeres, siete hombres y dos niños. Se espera a que el oleaje continúe, por lo tanto las autoridades se encuentran en este sitio, han también los comercios, han colocado maderas, han colocado cinta, los cristales para evitar que se dañen. Seguiremos informando desde la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, informó Antonio Nery. En Jalisco señala el gobernador Jorge Aristóteles que hasta el momento hay saldo blanco por este huracán. El gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval anuncia que se revisan las condiciones y el desarrollo del huracán Huila y sus impactos en Jalisco. Por lo pronto refiere que ya hay dos mil setecientas personas evacuadas y que se debió también tener algunas acciones preventivas en algunos domicilios en Punta Pérula. Refiere que esto será evaluado para poder volver todo a la normalidad. Tenemos que este huracán bajó de intensidad a categoría tres. Este debemos de estar muy pendientes en las costas de Jalisco, Puerto Vallarta, principalmente hasta Punta Pérula, todo lo que son los municipios de la zona, desde la huerta, Tomatlan, Villa Purificación que si bien no está en la costa pero es sierra. ¿Por qué? Porque en primer lugar los soleajes intensos, en Puerto Vallarta en la región, los vientos fuertes y en la zona montañosa y en la sierra pues los deslaves, es lo que nos preocupa. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En otra información destruyen armas que usaban los delincuentes. Nos encontramos en la quinta región militar, aquí en La Mojonera, donde se realizó la destrucción de más de tres mil armas, entre largas y cortas, mismas que han sido decomisadas en todo este dos mil dieciocho. Estas armas han sido utilizadas en delitos, en crímenes y ha sido importante esta labor para sacarlas de las calles. El general David Córdoba nos habla de este hecho. La importancia, ya la comentamos en las palabras que acabamos de pronunciar, en que este armamento, pues es, se le quita la delincuencia, realmente son sujetos a una carpeta de investigación y una vez que las autoridades correspondientes determinan que se nos entreguen para aprovecharla nosotros o para su destrucción, esa es la determinación final de la autoridad judicial, por eso llevamos a cabo este tipo de ceremonias. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. El gobernador electo de Jalisco señala que propondrá una terna para fiscal general. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anuncia que ejercerá su potestad para nombrar al nuevo fiscal general del estado de Jalisco y de esta forma remitirá una terna al comité del sistema estatal anticorrupción para que sea evaluado. Nos estamos convirtiendo con esto en el primer estado que asuma un modelo de esta naturaleza, con el cual me estoy comprometiendo, además de estos puntos que incluyen diversas cuestiones en términos de rediseño institucional, de manejo de recursos humanos, en términos de una reingeniería completa de la fiscalía, me estoy comprometiendo también a que la terna que se va a enviar al Congreso para elegir al nuevo fiscal no será enviada hasta en tanto no haya cumplido un proceso de evaluación por parte del comité de participación social como un requisito, diría, de elegibilidad para el futuro fiscal del estado. El gobernador electo refiere que sí habrá autonomía total para la fiscalía general, pero esta independencia se irá dando de manera paulatina. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Y recuerda usted el famoso tráiler de la muerte? Dicen las autoridades que lo reciclarán. Luego que fueron vaciados los contenedores que alojaron cadáveres durante esta crisis forense que vive Jalisco, serán destruidos. Por lo pronto esta semana ya se está sanitizando uno de los contenedores que ya fue vaciado para ser destruido esta misma semana. Según confirma el titular de la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios, Dagoberto García Mejía, quien asegura que algunas piezas de estos contenedores serán susceptibles de ser recicladas, sobre todo las piezas metálicas. En cierta manera podrían estar contaminados con algún riesgo, estos tendrán un destino final como residuo biológico peligroso, que se le da un tratamiento específico para ese fin. Y los otros temas relacionados al acero y al otro tipo de aspectos que pueden ser reciclables, bueno, pues se reciclarán en su momento en la empresa destinada para tal fin. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Encuentran dos cadáveres, uno colgado de un árbol. Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron localizados en Acatlán de Juárez. Fue sobre la brecha a la Magdalena donde se encontraron los dos cuerpos atados, amordazados y uno colgado. Fueron elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Juárez, quienes confirmaron el hallazgo de los cuerpos. Se pudo saber que uno de ellos estaba colgado de un árbol con las manos atadas a la espalda. El segundo igual tenía una soga al cuello y las manos atadas, pero se encontraba tirado junto al árbol. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Y localizan un cuerpo envuelto en plástico. Elementos de la Policía de Tlaquepaque localizaron a un hombre muerto. El hallazgo se realizó en la calle 16 de Septiembre y Benito Juárez, en San Martín de las Flores de Abajo. Fueron vecinos quienes informaron de la presencia del hombre muerto, cubierto por un plástico. Al arribar los elementos policíacos, localizaron una persona cubierta con una lona en color azul, sin zapatos. De inmediato se acordonó la zona y se pidió la presencia de peritos para el levantamiento de indicios. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. El argentino Tata Martino, cerca del tri. El Atlanta United dio a conocer que el argentino Gerardo Tata Martino no extendió su contrato. Por lo tanto, el entrenador dejará la institución al final de la temporada. Todo indica que llegará al tri. Esta no fue una decisión fácil de tomar. He disfrutado mucho mi tiempo en Atlanta y estoy orgulloso, dijo el técnico. En conferencia de medios, Martino mencionó que la decisión no se tomó por razones financieras. Fue simplemente el movimiento correcto para él y su familia. Y recalcó que por ahora lo más importante es que el equipo se enfoque en las metas que se tienen para el final de la temporada. El entrenador argentino se perfila como el próximo director de la selección mexicana a partir del mes de enero. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En los espectáculos, las agrupaciones románticas sin bandera y Camila juntos. Bajo el concepto de cuatro latidos, las agrupaciones sin bandera y Camila le dan batalla a los nuevos ritmos. Y esto porque aseguran que el amor es un sentimiento sin caducidad, que no pasará de moda. Luego de su exitosa gira por Estados Unidos, platicaron sobre su propuesta musical que los lleva a pisar juntos la arena Ciudad de México el próximo 9 de noviembre. Experiencia que ambas bandas describen como única, porque en estos días el género urbano y otros ritmos tienen acaparada la escena musical. Y como muchos aseguran, es importante para ellos mostrar que el romanticismo no muere. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Y finalmente, The Weeknd hizo vibrar a 20,000 espectadores en el Palacio de los Deportes. El cantautor canadiense The Weeknd hizo vibrar a 20,000 admiradores en el Palacio de los Deportes. El anfitrión cautivó y dejó satisfechos a sus seguidores, quienes bailaron y gozaron con sus éxitos plagados de sonidos dance y rhythm and blues. Una verdadera fiesta que incluyó canciones de sus tres discos, Kiss Land, Beauty Behind the Madness y Star Boy. Cuando el ganador del Grammy apareció en el escenario, la locura se hizo presente. Todos se levantaron de sus asientos para ovacionarlo. Pray For Me fue la primera canción, pero la emoción se multiplicó cuando sonaron los primeros acordes de Star Boy, al compás de sonidos electrónicos. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Hasta aquí las noticias, pero lo invitamos a que nos siga a las 24 horas a través de redes sociales y de nuestra página web noticiel.mx. Noticiel.mx 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 Noticiel.mx